El momento que quedará en la memoria de todos los franceses, la aguja de la Catedral de Notre Dame cae consumida por el fuego. Las llamas comenzaron en la mañana y se esparcieron rápidamente por el techo de la Catedral, que finalmente colapsó, y cientos de personas atestiguaron la tragedia. El presidente Macron asistió al lugar con su esposa y habló con los bomberos que no podían controlar la catástrofe. 800 años de historia podrían perderse en minutos. Al final de la noche, fuentes oficiales confirmaron que la estructura central podría ser salvada, pero el fuego todavía era visible en medio de la noche. Los ciudadanos y visitantes no lo podían creer. Son mil años de historia. Es Francia. Es el símbolo nacional de Francia que ha sido dañado. Es un símbolo poderoso para nosotros los cristianos. Y es la Semana Santa. Estamos totalmente devastados. No puedo creer que sea Notre Dame, un ícono de Francia destruido por el fuego. No lo puedo creer. Estoy muy triste. Lloré como creo que todo París está llorando, no solo yo. No hubo heridos, pero el daño histórico de uno de los templos góticos más antiguos de Europa y escenario histórico de la humanidad puede ser incalculable.